Hola gente de TV Vial, los saludos al Toro Cantoro, nada, les quería mandar principalmente un saludo a todos y aprovechar este momento de que me estén viendo y escuchando, es importante respetar a los peatones, respetar las leyes de tránsito, esto es muy importante para todos, así que desde ya nosotros como por ahí persona más pública les aconsejamos y tratamos de dar un ejemplo de buen comportamiento. Un saludo a todos.